Bueno, pues fue una etapa bastante complicada, donde tuvimos lluvia, también se corrió muy rápido, esquivando caídas, por lo que la carretera estaba bastante mojada, pero una etapa muy bonita ya que estamos aquí en la tierrita, en Sierra Hermosa, y quería hacer protagonismo aquí en mi ciudad natal. Fue muy rápido, estuvimos en todo momento en fuga, en meta volante, ayudamos a mis compañeros también, y quiero agradecer a la gobernación de Boyacá, Ramiro Barragana Ame, Fernando López Armiento, y a todas las personas que nos ayudan en este gran y hermoso proyecto.